¡Aire Mariano! Como podrán ver, Mariano Viegas no está. ¿Por qué? Porque está en la ciudad de Londres para cubrir la FIFA e Nations Cup donde hay participación argentina, Yago Fawaz, Nicolás Villalba pero eso será la semana que viene porque en esta hay muchísima actividad, hubo muchísima actividad están definidas las finales de la Copa Latinoamérica de League of Legends estará Izuru Gaming jugando frente a Rainbow Seven así que tendremos lo mejor de las semis en este programa pero además pasaron muchas cosas más la FUT Champions Cup de la ciudad también de Londres donde Nicolás Villalba quedó afuera en cuartos de final tendremos los 10 más con los mejores juegos de Mortal Kombat se viene Mortal Kombat 11 y estuvimos jugando un poquito al MLB de Joe 19 ponemos primera y arrancamos con Player One Rainbow Seven y Izuru Gaming se clasificaron para la final de la Copa Latinoamérica de League of Legends que se disputará el 20 de abril en Bogotá, Colombia el equipo mexicano dio la sorpresa y se impuso sobre Infinity Esports que había dominado gran parte de la temporada regular en Player One repasamos las mejores jugadas de esa serie se va directamente con los pasajes a Bogotá, Colombia a jugar la final el 20 de abril, otra placa más para el equipo de Infinity y atento que se viene el dive oh, llegaba la paranoia, pero ahí está también Miope y bajo la torre falla la definitiva, Jotopaco, van a seguir buscando a Nobodi bajo todos, va a morir Grel, pero sigue siendo un fantasma van a matar a Solid Snake y ahí estaría llegando el Requiem que le da un asesinato más a Rainbow Seven queda mal parado, Renju va corriendo por su vida pero se lleva la vida, Beleza sigue buscando pelea, hace tiene que correr llegaba Baula y también Nobodi y esto es una pelea que termina a favor de Rainbow Seven y Ace está demasiado mal parado lo obligan a utilizar su destello y el destructor de mundos está llegando también todos Miopes porque estaba la paranoia activa está llegando el llamado al Dios de la Forja van a matar a Jace no van a poder hacer mucho Cotopaco está detrás del muro los va a asesinar una gran definitiva a todos los alcanza tres asesinatos, cuatro asesinatos quedaría Ace disponible llega también un Requiem que logra bajar a Renju se metió en el lugar equivocado y le siemblan la desolación en la cara once, cinco el marcador pero el dragón de los infiernos y cuatro asesinatos serían para Infinity Esports demasiado tarde llegaba el llamado al Dios de la Forja bajo la Torre y también la paranoia van a matar a Grel muy fácilmente llega la definitiva de Cotopaco y con un Requiem intentará defender pero no tiene nada de daño Grel no tiene nada que hacer en estas peleas destruyen la torre que defiende el Nexo la segunda va a ser un trámite fácil así está con el destructor de mundos quiere llevarse a Cotopaco van a llevarse esta pelea mucho daño que resiste la escuadra de Rainbow Seven pero ya es demasiado tarde último golpe el ESA tiene que utilizar el cronómetro pero lo van a matar van a acabar este juego aquí está la primera partida de la semifinal y se lleva la victoria Infinity Esports Relic está llevándose el inhibidor se mueve también Solic pone sus sentinelas está llegando también Cotopaco lo va a alcanzar asesinado Grel se lo pueden llevar fácilmente Solic y se lo va a asegurar logran matarlos a todos varón para la escuadra de Infinity Arce se va a morir no, ese sí va a ser el caso con el Requiem está moviéndose Relic también llega a morir no era necesario que llegara se gasta su destello también va a ser alcanzado por Leza corre por su vida Relic corre por su vida Leza lo va a matar último golpe básico corre más corre más y la descarga de cañones se acaba la vida de Relic pero que pasó Rafa Varón para Infinity llega también un llamado del destino que no logra alcanzar a nadie puede forzar la pelea pero como lo matan a Cotopaco el daño que está haciendo Leza es demasiado quieren forzar ahora una pelea Renju puede forzar algo en contra de Leza pero Baula queda muy mal parado lo va a matar Relic pero no va a ser no va a ser suficiente Leza en problemas se adelanta mucho tienen que tragarse a Renju y Nobodizan una racha de asesinatos en medio de todos van a matar a Renju van a matar a Renju este va a ser creo que el fin de la partida Arce va a morir Arce va a morir y este va a ser el fin tiene que utilizar el destello defensivamente Baula lo saca para que no pueda defender última torre que defiende el Nelson nada que hacer Baula va a morir pero no va a importar mucho porque el resto de sus compañeros se llevan la victoria para Rainbow Seven no tiene el paquete Leza no tiene el paquete pero ahí están saben donde están llamado del destino icono de Durant alcanzarían a Grel lo van a asesinar Relic llega con una tormenta cercenante logran matar al Jarvan está llegando también solo Snake por detrás alcanzaría Leza es mucho el daño y control pero van a matar a Choice X logran destruir a este Corki está muy lejos hace quiere llevarse a Jotopako pero un dispersar a los débiles le permite escapar hace queda muy mal parado y Renju otra vez del muro como lo logra matar logra darle muchas muchas lanzas lo va a estallar en cualquier momento es aturdido por Relic y esto queda en un 3 por 2 a favor de Infinity Esport tiene muchas lanzas encima en cualquier momento pueden forzar y un dispersar a los débiles les da la oportunidad de llevarse la pelea tormenta cercenante que les da la entrada a los jugadores de Infinity se mueve Leza van a matar a Grel también dos asesinatos para Infinity y el varón logran matar ahora Relic pero ya es demasiado tarde Leza va a caer está llegando Solid Snake lo puede matar pero no lo logra alcanzar con la llamada se mueve también en el aire y van a matar a Novo Díaz le da el último golpe también a Solid Snake queda solamente Cotopaco vivo corre por su vida y lo van a asesinar lo van a asesinar es un exterminio para Rainbow 7 Infinity Esports a un paso de quedarse fuera de las finales y a un paso de quedarse fuera de Colombia van a derribar la segunda torre que defiende el Nexo y esto es la victoria para Rainbow 7 tiene Leza un protocinturón en su ladrona de hechizos puede forzar una buena pelea y utilizando su definitiva hay problemas ahora para Grel quieren alcanzarlo pero llegaba la burbuja dormilona no pueden seguir con la pelea pero mira el daño no Arcelona a salvarse llega Cotopaco en medio de todos ¿qué está haciendo? lo estallan no pudo hacer nada Grel cree que puede iniciar una pelea lo van a matar pero puede resucitar puede resucitar Grel que está por detrás no le falta un poco para destruirlo van a derribar la torre del carril superior van a derribar el inhibidor van a dejar sin base a la escuadra de Infinity Rainbow 7 haciendo historia ahora y puede llegar a la final van a derribar la segunda torre que defiende el Nexo a la final y a Colombia a la final y a Colombia Rafa Rainbow 7 se lleva la victoria en contra de Infinity Esports felices felices y contentos el equipo del colombiano Dai Londres recibió la Food Champions Cup de abril y otra vez estuvo presente Nicolás Villalba el argentino no pudo con el danés Ustun y cayó en cuartos de final de Playstation 4 pero mantiene el primer puesto del ranking mundial con comodidad el título quedó para el saudí Dosari actual campeón del mundo que se impuso en Xbox One eliminando al líder del ranking en inglés Tex y venció en la gran final al campeón de la consola de Sony Maestro en el tercer día segundo día de play me tocó contra FIFA Boston en cuartos de final perdí creo que 7-5 perdí bien jugué mal él tuvo sus chances las metió yo tuve las mías que creo que fueron un poquito menos no pude concretar jugó bastante bien en ataque su fuerte creo que mejoró un poquito más en defensa él jugó mejor en defensa más que de la normal lo he enfrentado tres veces anteriormente y creo que esta vez ha sido la mejor en defensa pero nada jugué mal estoy un poco frustrado por el hecho de irme tan temprano después de hacer siempre semifinales pero nada la próxima semana tengo Inations y a esperar que pase y espero levantar un poco el nivel para la competencia y ver si podemos ganar junto a Chao consolle final y luego la gran final y wow lo que un abrir para M.S. Tesari él simplemente saca su opponents y ha sido capaz de abrir la scóra y eso es lo que él hace M.S. Tesari tiene un modo de encontrar goles en ese muy individual y con solo segundos M.S. Tesari será tu campeón aquí en Londres Natus Vincere se quedó con la Season 7 de la Star Series en Shanghái tras superar en la final a Fnatic en Player One repasamos las mejores jugadas y aunque nos tentamos con poner todas de simple decidimos mostrarlas a todas en el tercer y simple hit Cirque as well no 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 de smoke yeah the smoke down I don't think they can see the trajectory I don't think they're going to be aware Exist is trying to find it he gets in but this is amazing what he's actually on it they don't know it because they didn't hear it there was too much commotion this guy is using his brain in a better way than anyone else we've seen in a while Exist again showing off his experience the situation and he pulls it off twist swinging back around JW and it's one but now with Electronic on that AK showing exactly why they dropped him that gone JW AWP still wins it M4's down so they have to use the AK this has to be an ace from Electronic and the bomb should help him in doing so both are coming from checker which means they can't walk back out from the apartment low HP sprays in tags up JW is on one and Electronic has 100 HP armor in the AK that one rifle that they saved that they carried over that they didn't chase and defuse the bomb that's going to win in the rounds AXQ seems for North now they're going to go fast into this site smoking main to cut get right off he's actually up in the site instead he gets two three get right what is he doing bomb dropped one player alive and he found the ace it's turning things around if they've won that as well might be a very different score Guardian gets close as well with the AWP that works for him standing in flames trying to find a shot to go just running to beat they're running into beat twist is there but he can't get himself to frag I say that he's going to open it from simple how on earth has he done that boost simple trying to invite a shot trying to get information before exposing too much of himself looking at two frags and connects up and now their weapons to collect they've got a man advantage as well pulls the next guy the boss with the AWP and next he's got so much to worry about and simple knows exactly what to do he has get all five at this rate because Zeus is critically wounded four and that's number five well there's no AK is there he walked over the other arm he doesn't have a rifle to pick up there isn't m4 down below he knows now they're behind quad he's jumped across finds one he's got the pistol he's got the pistol he's low Breeze he's low he's got the angle does he have the time he doesn't have the kit but I think he's got it barely oh my god it's gonna be close he's got it unbelievable got the player he needed to with the first shot pistol switch and fanatic find math point on an incredible clutch he didn't even lose any HP ahora en PlayerOne vamos a repasar como Isuru Gaming que había sido cuarto en la temporada regular derrotó al líder All Knights y se clasificó para la final de la Copa Latinoamérica de League of Legends donde enfrentará a Rainbow Seven el 20 de abril en Bogotá estamos entonces con esta primera partida de este mejor de 5 a ver si llegamos a las 5 partidas hasta ahora en todas las Parang no ha tenido la mejor de sus partidas y todo esto los ha llevado con el trabajo cuidado con Plugoh Plugoh inicia intenta ver la oportunidad atento con Seicro que está por el flanco aún no ha pegado ni un tiro lo intenta hacer se viene el requem se lanza con todo Bugax y ahí está a la mitad de la vida se le fue solo con Reek va quedando solo a ver si lo pueden frenar necesitan bajarlo ya Seicro no pueden llegar lo ralentizó bien ahí la desorientación de Seiya perfecta en el momento oportuno Parang intenta hacer el milagro Huglet se lanza el dúo de Corianos el contra de Seiya a ver si lo consigue no lo pueden parar triple asesinato una masacre Seiya lo queríamos ver ahí está elevando el cosmos lleva la primera torre la segunda acaba de caer se intenta lanzar Huglet le dice con permiso una probadita Seiya lo termina extermina a Huglet extermina a All Night y con 4 muertes en la última pelea Seiya cierra el trato y cuéntame JJ ¿qué tenemos? tenemos GG a favor de Isur teletransportación también de Bugax va a intentar iniciar ahí está lo ralentiza Podría hacer lo que estaba buscando Isurus para volver a la partida se lanzan en contra de Seikro no lo pueden bajar se tardaron 3 siglos en poder asegurarlo Plugo aún sigue en pie se lleva el asesinato podría hacer esto le termina a ver si lo busca asesinato donde está el penta Plugo vale ahí está un golpe más no te lo puedo creer lo empuja hacia atrás no tiene destello como salta como lo sigo necesita llevarse ese asesinato como de lugar Plugo sigue no va a parar el sendero un golpe más y está Panta Kill para Plugo pasa la victoria Corsario si se adelantó con destello todos quieren asegurar y terminar esta partida cayó otro más en la fila de Isurus acaba de caer Wari con esto la partida va a ser para los jugadores de All Night que se reponen después de una primera partida fatídica donde las cosas no le resultaron y dominó Isurus de principio a fin pues ahora está All Night demostrando por qué está en la semifinal y cuéntame JJ ¿qué tenemos? tenemos JJ a favor de All Night cuidado que vemos teletransportaciones doble teletransportación uno para cada lado del equipo Plugo complicado tumba congelada ganando tiempo llega también esa entrada heroica por parte de Newby bastará el héroe Newby intentando hacer el milagro Wara que se lanzó entre medio de todos Dios mío este chico sí que tiene dos par de ganas de ganar se lanzó entre medio de todos no le importó absolutamente nada todos encima de All Night complicado Parán que no lo viste hacer prácticamente nada más que morirse lo traes el marcador está complicado Parán esta no es su partida mientras tanto Seicro hace o intenta al menos hacer el milagro Wara que se lanza mira ahí está Dios mío un golpe más se va a intentar llevar a un asesinato de Seicro le termina salvando la vida pero no la de Hoglet son cuatro muertes para Isurus van a una vuelta de la esquina una partida que se va cerrando cada vez más a favor de Isurus cómo defiende esto Night parece ser a ratos imposible Hoglet está por el flanco pero no puede entrar Parán recibió demasiado amor de Isurus y se lo va a terminar llevando nomás se lleva la torreta y también a Parán Seiya no lo pueden parar va a buscar el objetivo se lanzó entre medio de todos Seicro complicado mira ahí está Odin se lanzó y terminó su trabajo donde pone el ojo pone las garras y se lleva el asesinato Wara también hace de las suyas Hoglet va a caer en pocos segundos más se lanzan a por la victoria solo sale corriendo con las alas entre las piernas Nubi no puede hacer nada cuatro asesinatos para Isurus se perfila para ganar esta partida que partida por parte de Isurus que le pasa por encima en la tercera a All Nights se ponen a un punto de la gran final y Isurus se pone dos a uno en esta serie se le está la oportunidad vamos a ver si se pueden vengar y llevarse a Seicro no lo van a hacer por ahora pero al menos si se lleva la torreta media vuelta dice los chicos de All Nights llega Hoglet en el momento oportuno se adelanta a Seicro peligrosamente cuidado lo ralentiza bien ahí Slow llega por la retaguarda Parán de qué momento en qué lugar aparecía justo una combinación implacable el Wombo Combo cuidado complicada situación para los chicos de Isurus podría caer Slow en pocos segundos más ahí está desorientado donde está el último daño no te lo creas y se salva la ignición termina pasando la cuenta Newby se lleva al asesinato son dos muertes para All Nights complicado el panorama para la escuadra de Isurus Gaming mira Seicro lo que pega uno, dos, tres, cuatro lo derrite sin problemas corriendo todos para todos lados escapando a como de lugar sálvese quien pueda gritan los jugadores de Isurus ha caído Odi cae Bugax solo quedan tres en pie y están los cinco jugadores de All Nights se lanzó Newby provocación perfecta y vulnerabilidad de Hogland cuidado a Flugo que ya no tenía armas para escapar Guara pega fuerte pero parece ser que aquí se va a acabar solo queda Guara en pie el último eslabón de la cadena a ver si puede hacer el milagro se logra guitar al menos de media parán con su ángel guardián pero sigue luchando para conseguirlo pegó, luchó, murió como un héroe pero terminó cayendo finalmente ahora sí Corsario parece que las cosas están para All Nights tenemos quinto juego All Nights aparece el líder de Liga Movistar Latinoamérica está apareciendo y lo está haciendo bastante bien y desde el principio de este mejor de cinco cada partida dominando de principio a fin All Nights no se deja vencer lucha hasta el final y se lleva la partida de dos aletazos ahí listo se lleva la torreta cuidado Blugo mira se lanza contra tres nadie lo para Seicro está en la retaguardia esperando la oportunidad invulnerable por un segundo va a iniciar cuidado la provocación ahí está oh Dios mío lo quemó en un segundo Seiya lo que te estaba hablando era lo que buscaba ver cuándo y dónde le dio con todo en la cara Seicro lo hizo pedazos Godlet se adelanta peligrosamente Oddy le gana el duelo entre junglas muy bien jugado por parte de Isurus ahí está el tiburón sintió la esencia de sangre y ahí está los empieza a devorar cuatro muertes queda solo uno en pie para él lo van a mandar al más allá el enterrador ha sido enterrado y un asesinato un exterminio en ese sector costaría complicado el daño que está metiendo en este momento Guara empieza a pasar por encima de las fuerzas Doll Knight solo quedan tres en pie asesinato doble por parte de Oddy haciendo un muy buen trabajo pero no sé si alcanza a bastar la defensa de los jugadores Doll Knights cuidado con el triple asesinato se puede venir el cuadra y la clasificación a la final Parang acaba de caer Seicro intenta hacer algo y solo ve su imperio caer sí ahí está entonces Isurus que camina fuertemente hacia la final el corzario Isurus el tiburón desde el cuarto lugar directo a la gran final en Colombia desde el cuarto lugar un Isurus que parecía que le iba a costar que la fase regular no estuvo al mejor momento pero cuando llegó ahí donde apremia donde no puedes fallar despertaron todos y clasifican a la final el próximo 23 de abril se estrena una nueva entrega de uno de los juegos más sangrientos y reconocidos entre los títulos de pelea y aunque este juego sale con el número 11 en total son casi 16 entregas que ha visto la serie de Mortal Kombat este lanzamiento viene a redoblar la apuesta y llega cargado de sangre violencia y nuevos personajes mientras esperamos en Player One decidimos hacerle un pequeño homenaje a nuestro estilo e hicimos un repaso por los 10 mejores títulos de la franquicia iniciamos con uno de los títulos más extraños que ha tenido la serie pero que a pesar de todo no ha envejecido del todo mal Mortal Kombat vs DC Universe plantea una extraña historia de la convergencia de ambos universos así podíamos enfrentar a Batman vs Scorpio y eso ya es bastante razón para incluirlo en este top en el puesto 9 ubicamos Mortal Kombat Armageddon este título presentó la mayor cantidad de personajes hasta el momento con 62 y prácticamente fue su principal y único atractivo fue una de las apuestas fuertes para innovar con sus gráficos 3D pero no llegó a tener la personalidad o la fuerza que presentaron sus antecesores Mortal Kombat 1 fue el que lo inició todo en 1992 tomó el mundo de los juegos de pelea por sorpresa a punta de sangre y fatalities y se quedó para siempre como uno de los títulos referentes aunque sus gráficas y sistema de combate quedaron muy atrás el juego que nos dio la leyenda y sus protagonistas debía tener un lugar en esta lista como séptimo lugar tenemos Shaolin Monks la entrada de esta lista que se aleja de los juegos de pelea para traernos una historia de acción y aventura basada en el universo de Mortal Kombat con Liu Kang y Kung Lao como protagonistas acá podemos jugar solos o en modo co-op y también incluye combos y fatalities para seguir fiel a la saga tuvo mucha popularidad y se rumoreó muchas veces con una segunda entrega que nunca llegó Deadly Aliens fue uno de los intentos de reboot de la serie que nos llegó a dar los frutos esperados si bien la incorporación de las gráficas 3D le dio un respiro a la fórmula y otra dimensión al combate la historia que representó y la decisión de matar a algunos de los personajes principales para introducir nuevos nombres no fueron muy bien recibidas y tuvo un éxito moderado en 1995 se lanzó la tercera entrega de la saga con serios problemas de gráficas y jugabilidad y algunas decisiones polémicas por parte de los desarrolladores ya que entre otras dejaron por fuera a Kitana y Scorpio para actualizarlo a los pocos meses se lanzó nuestro quinto lugar Ultimate Mortal Kombat 3 que además de corregir estos problemas incluyó un modo 2 vs 2 y un modo torneo algo novedoso para el sistema la sexta entrega en la historia Deception de 2004 ocupa nuestra cuarta posición este título abrió la historia a otras narrativas e introdujo novedades importantes a la saga a partir de este título los escenarios cobran protagonismo y tenían partes interactivas como paredes que se podían destruir y algunas trampas escondidas también incluía minijuegos muy populares y divertidos como el Kombat RPG y el Puzzle Kombat en el podio se dio una dura pelea para ordenar los tres títulos que para nosotros son lo mejor que ha dado la franquicia como tercero quedó Mortal Kombat 10 de 2015 porque debido al desarrollo de las consolas y los motores gráficos fue quien la tuvo más fácil sin embargo esto no le quita mérito de ninguna forma a una entrega que logró llevar a la máxima expresión todo lo que representa este nombre en el segundo lugar queda Mortal Kombat 2 de 1993 con las dudas de si una segunda entrega podía mejorar lo que ya había logrado en impacto y popularidad del primer juego Mortal Kombat 2 introdujo personajes legendarios como Jax, Milena, Kitana y Baraka mejoró las gráficas y logró un balance de juego excelente donde era fácil empezar pero requería tiempo y habilidad para dominarlo completamente la que sería la novena entrega y por ahora la mejor reboot que ha tenido la saga ocupa nuestro primer lugar Mortal Kombat de 2011 agrupó los personajes y las historias de las tres primeras entregas y los convirtió en lo mejor de la franquicia aprovechando las nuevas tecnologías y el desarrollo gráfico explotó en la pantalla con toda la sangre y la violencia que merecía este juego haciendo que de forma exitosa llegara tanto a nuevos jugadores como a fanáticos históricos sin salir la nueva experiencia que significará la decimoprimera entrega este juego es sin duda lo mejor Mortal Kombat hasta ahora ¿está de acuerdo con nuestro top? ¿cuál es tu Mortal Kombat favorito? deja nuestra opinión en nuestras redes sociales ¿y tú por qué pelearías? ¿justicia? ¿poder? ¿gloria? ¿venganza? no importa la razón la hora de pelear llegará y cuando así sea tú estarás listo así que prepárate y pelea estamos aquí reunidos para jugar y para probar el MLB The Show 19 Game 5 de las World Series del 2018 Chris Sale estaba cerrado para llamado para cerrar para los Red Sox ganando por 5-1 en la novena tienen que ser 3 3 out 3 strikes por picheo primero dentro segundo dentro y esta se la gana mira mira ahí está afuera success vamos a crear un juego un juego start new empieza la temporada de hoy somos derechos perfecta retro mode miren 8 bits 8 bits 8 bits yeah el goal 1 era un jugazo esta se va se va de home run si 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 díganle que no esa pelota esto ha sido un pequeño pantallazo por lo que es MLB The Show 19 con un montón de modos nuevas animaciones mejor jugabilidad gráficos más reales un montón de cosas todos los estadios todos los equipos posibles para jugar un montón poder jugar partido play now diamond dynasty moments que son esos partidos históricos march to october jugando partidos claves durante la temporada y más que nada así jugando lo que empieza en octubre que son los playoffs franquicia la típica para ser el general manager de un equipo y road to the show que estuvimos mostrando como crear un jugador y llevarlo y acompañado por todos estos mini modes con obviamente el retro mode como un modo divertidísimo si te gustan los juegos de béisbol si te gusta el deporte estadounidense realmente es muy divertido vale la pena jugarlo y nuevamente gracias a la gente de playstation por hacernos llegar MLB The Show 19 punto final para el capítulo 142 de Player One pudieron ver de todo League of Legends FIFA 19 algo de Mortal Kombat hubo también MLB The Show hubo de todo para todos los gustos nos vamos a ver la semana que viene con más Player One en la pantalla de Taze Sports todas las semanas y durante toda la semana estamos en tazesports.com barra Player One y en redes sociales arroba Player One te dice lo mismo en Twitch nos pueden ver de lunes a viernes en twitch.tv barra Player One te dice gracias por la compañía y nos vemos la semana que viene Copyright Radio One